Vámonos inmediatamente a nuestra entrevista ya anunciada. Está con nosotros Alejandro Soriano, Alex, ex presidente de Ucenor. Y con él vamos a tratar acerca de la postura del comercio organizado de la provincia de Duarte ante el paro de labores recién finalizados. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buen día. Muy buen día para Francis, Gerjan, Amado y todo el resto del staff de este importante programa. Y Rafael Soriano. Él está muy bien. Les manda saludos. Muchas gracias. Igual para él. Un abrazo desde acá. Gracias. Adelante. ¿Cuál es la posición de ustedes como comercio organizado con relación al paro, a los resultados de ese paro? ¿Qué pasó? La posición del comercio siempre ha sido la misma. No ha variado en nada en los últimos años. Estamos siempre de acuerdo en que las obras que se demanden y que organizaciones populares consideren prudentes y necesarias para San Francisco de Macorís, pues se puedan lograr, concretizar. Estamos de acuerdo con que se reclamen estas reivindicaciones. Lo que no hemos estado de acuerdo es con el método. No tenemos ningún grupo en contra. No estamos en contra del Falpo, no estamos en contra del colectivo. Muchos de ellos son amigos nuestros y nos encontramos en diferentes encuentros, en diferentes reuniones, son amigos, son hermanos. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la postura de una paralización. Es una lucha que se viene llevando. Las paralizaciones holgarias son una cultura de unos más de 50 años. Sabemos que los tiempos actuales no son los mismos que hace ya más de 50 años. Por eso nosotros entendemos, y así lo entiende también San Francisco de Macorís, de que el método para realizar las protestas no deben de ser paralizaciones, que pueden ser un caldo de cultivo para lo que es la delincuencia y que se pueden tornar no pacíficas. Y por esto no estamos diciendo ni acusando a que los organizadores de las huelgas, no voy a mencionar en específico, sino de manera general, sean los promotores de actos delictivos. Pero sí, cuando se le da un espacio para las protestas, para una huelga, una paralización, pues, obviamente se crea el escenario idóneo para estos criminales poder delinquir. Mira, siempre me he preocupado, y he dicho en reuniones con el sector comercial hace muchos años, que ha pasado que no se ha podido inteligir un plan verdaderamente de desarrollo para San Francisco de Macorís, partiendo de la gente que promueve, que da empleo, que sostiene la economía local, que son los principales interesados en que la calidad de vida cambie de los franco-macorizanos. ¿Por qué no se ha logrado liderar también las observaciones sociales que se pueden hacer a los gobiernos? Ustedes que tienen ese liderazgo comercial y económico. Evidentemente que ha sido y es algo que usted y todos nosotros y todo el que vive aquí en San Francisco de Macorís ve, es que falta esto que se va a dar, y es una unión, una unión entre los diversos grupos populares, una unión entre todos los sectores de las Fuerzas Vivas de San Francisco de Macorís. Existe un plan de desarrollo. Todos sabemos el trabajo que ha venido desarrollando el padre Isaac, que no se le puede quitar mérito, sabemos que hay muchas personas que tienen buenos deseos, más sin embargo nos falta esa unión que yo estoy seguro de que más temprano que tarde va a venir, por el bien de San Francisco de Macorís. Sabemos que existen esas ideas, más sin embargo hay unos métodos que vuelvo y repito, que ya es algo de una cultura de más de 50 años, que no se va a cambiar de la noche a la mañana, sin embargo yo creo que ya estamos comenzando a despertar y yo creo que lo que se ha visto es el deseo de toda una sociedad de que Macorís pueda seguir progresando, de poder nosotros exigir esto que Francis está diciendo, sin métodos que alteren el orden público, y evidentemente que nosotros vamos hacia allá. Es el sentir de la población y yo estoy seguro que todos unidos y juntos y vamos a hacer esfuerzo para que así sea, pues lo vamos a lograr. Soriano, respecto de lo que tiene que ver con usted de la parte comercial y empresarial, ¿tienen ustedes en plan crear algún grupo de veedores que pueda ir a las instituciones a verificar el cumplimiento de la norma, por ejemplo, al Hospital San Vicente de Paul, cuando fue la última vez que ustedes como empresarios, como comerciantes de San Francisco fueron al hospital para ver las condiciones en las que está funcionando, si la gente está recibiendo el derecho a la salud, si están recibiendo los medicamentos y entonces ahí mismo exigirle a las autoridades el cumplimiento. Por ejemplo, el visitar el hospital, la construcción del hospital, el visitar los barrios para ver las condiciones de los barrios y exigirle como comerciantes y empresarios al gobierno en mayor cumplimiento, que es lo que hace Santiago. Santiago se reúne con el Estado y le exige el cumplimiento de obras y entonces como que el pueblo se siente más representado cuando ve que el empresariado no solamente te vende, sino que también se preocupa por tu bienestar. Evidentemente, y ustedes lo han notado por acá, de que el sector comercio en los últimos años ha tomado un papel social muy importante y fundamental. No hemos todavía logrado los objetivos trazados, no hemos todavía llegado a donde nosotros queremos llegar, pero sí vamos en el camino. Evidentemente que hace unos meses atrás nos hemos reunido con las autoridades para ver el avance de algunas obras prioritarias. Hemos visitado en más de cinco ocasiones el avance, viendo el avance de la construcción del nuevo hospital. hemos estado, hemos visitado en el proceso de construcción el puente de Ugamba y hemos estado reunidos por diferentes instituciones gubernamentales, tanto locales como nacionales, en búsqueda de soluciones. Evidentemente todavía nos faltan muchas cosas que usted lo acaba de mencionar. Vamos en el proceso, vamos avanzando. El sector comercial últimamente se ha caracterizado y usted lo está viendo en los medios de comunicación, no por su labor comercial ni en búsqueda de intereses particulares para los mismos miembros de las diferentes instituciones del comercio, sino más bien por las gestiones sociales que ha venido realizando. Entonces yo creo que vamos en el camino. Nos falta todavía mucho, vamos en el proceso. Hemos visto un comercio últimamente más activo en lo social últimamente y no es un secreto para nadie, ustedes mismos lo han admitido y lo saben, pero nos falta y yo creo que todos juntos podemos irlo logrando y a medida que pues vayamos afianzando esa unidad en el que las diferentes instituciones del comercio trabajemos en conjunto bajo un mismo objetivo y que nosotros podamos lograr concretizar el reunirnos con los diferentes ámbitos sociales de la ciudad, no tan solo con las instituciones de servicios, sino también con los mismos grupos populares, que es un factor muy importante a pesar de que tenemos diferentes ideas en cuanto a los métodos de lucha, pero sin embargo la unión es muy importante y algo muy importante de hecho que para mencionar esta unión y esta búsqueda de nosotros poder captar que ellos puedan adquirir las ideas que nosotros tenemos y de sumarlos también a ellos, es que específicamente la institución a la que pertenezco, que es la Asociación de Comercio de la Provincia de Duarte, lo hemos incluido, hemos incluido a miembros del FALPO y del colectivo a nuestra institución en el ámbito para desarrollar algunas actividades, lo hemos hecho con la institución de Franco Macorizanos Unidos, que ustedes lo vieron, lo hemos visto con el Comité de Apoyo para la Feria Mayorista, que es una organización más bien para buscar lo que es el desarrollo y promover lo que es San Francisco de Macorís a nivel nacional, entonces estamos acercándonos, estamos abriéndonos y eso que usted acaba de mencionar es muy importante, es algo que vamos desarrollando, pero lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Por ejemplo, ahí mismo, usted dice que usted ha visitado el Hospital San Vicente de Paul, el que están construyendo acá, ya el gobierno tiene tres años con ese hospital que lo encontró iniciado como en qué porciento, un 30%, 30, 40% lo encontró levantado y va a cumplir casi cuatro años y no vemos todavía, incluso hablaron de inaugurar una primera fase de ese hospital. Ustedes como comercio se han sentado y le han exigido al gobierno, mire, eso díganos en qué fecha lo van a entregar de manera completa, porque no me parece a mí como lógico que inauguren una parte, como para salir del paso y entonces la otra parte se quede, ¿para cuándo? Hemos visto cómo el gobierno local y el gobierno nacional acostumbra muchas veces a dar varios primeros picazos para diferentes obras y efectivamente pues no es un secreto para nadie que se han anunciado diversas fechas de inauguración de diversas fases del hospital, esto es algo que lo exigimos en el gobierno anterior de Danilo Medina, el cual se prometió que se iba a finalizar antes de finalizar el gobierno, que se iba a concluir y que se iba a inaugurar la obra y en ese momento creo que lo visitamos en dos ocasiones, ya con este gobierno lo hemos visitado en varias ocasiones y evidentemente que hemos exigido la aceleración de este hospital que es de mucha importancia, no para San Francisco de Macri, sino para la región, es un hospital regional y vemos que están muy lentos y se les ha exigido y hemos estado gestionando, sin embargo aún tenemos la promesa incumplida de finalizar esa importante obra para San Francisco de Macri, está en avance pero va muy lento, entonces es algo que no es un secreto para nadie, todo San Francisco de Macri está aquí y está viendo lo que se está desarrollando y evidentemente que falta más exigir la concretización de obras que están ahora mismo avanzando muy lentamente. Por ejemplo la circunvalación, por lo menos lo que se puede ver está igual que hace 6, 7 meses. Visiblemente se ve igual, todo el que transita por la salida de Santo Domingo por acá, ver que no hay avance, que está en cero y efectivamente sí han realizado avances muy lentos, porque tenemos que ser también objetivos y serios, pero van muy lentos, con muchas obras de importancia, se alegan muchas situaciones de presupuesto, se alegan muchas situaciones, pero la realidad es que los avances de esas obras principales de las cuales el gobierno siempre se ha hecho eco de que está desarrollando aquí en San Francisco de Macri, en el que se están desembolsando aproximadamente y se van a desembolsar unos 12 mil millones de pesos para la provincia de Duarte, van muy lentas, no es un secreto para nadie, eso es correcto. Entonces ustedes como asociación de comerciantes, ¿cuándo le van a exigir, por ejemplo así, como ustedes emitieron un comunicado diciendo que iban a abrir, ¿cuándo le van a emitir un comunicado al gobierno? Miren, nosotros como comerciantes exigimos el avance de estas obras, porque así, y lo digo de manera muy personal, yo me sentiría más representado por ustedes y entonces uno pudiera, ¿verdad? Cuando ustedes hacen un llamado, está al lado de ustedes, sin embargo, vemos que usted lo está diciendo, pero no lo están llevando eso al papel, es decir, al reclamo directamente al gobierno. ¿Cuándo veremos de parte de los comerciantes un reclamo ya de manera directa al gobierno central? Estamos muy acostumbrados siempre al papel y a llevar al papel, y el papel es muy importante porque el papel es lo que representa la acción, más sin embargo, yo considero que más importante que el papel es la acción, y la acción la hemos estado desarrollando, le estoy informando lo que se ha hecho y lo que seguiremos haciendo, y ya lo del papel también se realizará. Yo creo que lo más importante, hay mucha demagogia en muchas instituciones, también en lo político, sin embargo, ya apartándome algo de lo político, yo creo que la acción, Yer-Yang, y usted ha sido una persona muy coherente en esa parte, es lo más importante, según lo que yo he podido expresar, ver, observar de parte de ustedes, es que no tenemos que simplemente mostrar una cara, sino que también detrás tenemos que accionar y ser personas coherentes y ser personas serias en lo que emitimos y en lo que decimos. Y yo considero que sí, realmente el papel del comercio se ha cambiado mucho. El papel del comercio siempre ha sido, y lo que nosotros hacemos con cada comercio que nosotros agregamos y realizamos como miembros de nuestras instituciones, es que nosotros velamos por el interés del comercio. Sin embargo, como dije al principio, ya nosotros no somos un ente simplemente de velar el interés comercial, somos un ente social, y así nos está viendo la gente. Y evidentemente que las acciones hay que llevarlas, hay que hacerlas, hay que seguir, hay que fortalecerlas, es por esto que nosotros tenemos que concentrarnos más en poder concretizar y expresar, y que la gente sepa qué es lo que hace el comercio, que no tan solo se quede detrás de cámaras, sino que también se exprese a través de un papel, como usted dice, porque evidentemente si la gente no lo sabe, pues quizás no se va a sentir representada, como usted dice. Más sin embargo, sí detrás, y no es un secreto para nadie, se está ejecutando, nos estamos reuniendo periódicamente con las autoridades exigiendo. Inclusive, en una de las últimas reuniones hubo un comerciante de las Guaranas que estuvo exigiendo un pliego de obras que ni siquiera los grupos populares de las Guaranas lo han exigido al Estado, al gobierno. Y yo creo que eso es importante comunicarlo, estoy muy de acuerdo con usted y eso tenemos que expresar. Alexander, bueno, eso va dentro de lo que es la visión nuestra, de que alguien tiene que tomar un liderazgo, alguien debe tomar el liderazgo. ¿Por qué nos interesa el comercio? Ya usted ha explicado parte de esas verdades. Ahora, entramos a lo que es la vida comercial, y usted que ha manejado desde pandemia, hemos tenido la interacción con respecto a cómo se ha movido el mercado y el valor de la canasta. Creo que se ha desbordado. El dinero no nos está rindiendo. No sé cómo ustedes lo están percibiendo porque sé que ustedes son intermediarios. Para que llegue a mi mesa yo tengo que comprarte a ti. Y tú tienes que comprarle a quien lo produce y a quien... ¿Qué hay de estos precios en el mercado y qué ha habido con el salami, que se anunció una resolución de incluirlo dentro de los productos que llevan ITEVIS? Nosotros hemos visto subir de una manera exorbitante los precios de los productos de la canasta básica familiar en los últimos cuatro años, de una manera increíblemente tendente siempre a la alza. Esto nosotros siempre lo hemos estado denunciando a través de los medios de comunicación. Estamos en contra de esta situación que afecta no tan solo al comercio, sino también a los consumidores. Y evidentemente que estoy muy de acuerdo con usted. El comercio no está tan solo en el interés comercial, sino en el nivel social. Y eso usted lo acaba de decir. Y nosotros cuando vemos una información de que no tan solo Francia al salami, es solamente y únicamente al jamón que se le está aplicando a partir de ayer lunes un 18% de ITEVIS, estamos totalmente en contra de eso. Y a través de la Federación Dominicana de Comerciantes se le está exigiendo tanto a impuestos internos como al Poder Ejecutivo, echar eso para atrás. ¿Cómo podemos nosotros aumentar de la noche a la mañana un 18% al jamón, que es uno de los productos básicos en lo que es la cena del dominicano? ¿Y en el sándwich? ¿Y en el desayuno? En el desayuno, en el sándwich, claro. Entonces, evidentemente son cosas que yo creo que en estos momentos no son prudentes. No habíamos recibido, el comercio no había recibido esa información del aumento de esto, sino a través de los medios de comunicación. No entendemos cómo de repente... ¿Quiere decir que la industria del jamón y cárnico le está aplicando el 18% desde ayer? Eso no se informaron. Se informó a través de las diferentes empresas, principales empresas que fabrican embutidos, de que a partir del día de ayer lunes se le iba a estar aplicando un 18% de ITEVIS a lo que es el jamón. Inclusive todos vimos a través de los medios de comunicación, específicamente de un importante diario nacional, una carta de impuestos internos informando a una empresa de cadena nacional. Por eso es grave, porque eso es una resolución de impuestos internos internos y no se ha hecho la reforma fiscal, le esperaba. Deja una pregunta ahí, Soriano. Nos vamos a joder. Ustedes como comerciantes, ¿por qué no emiten inmediatamente un comunicado rechazando eso para que ustedes lo vean que ustedes lo están protegiendo? Se están protegiendo ustedes y no están protegiendo a nosotros. ¿Por qué no dejan desarmados? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a comprarlo, nadie me defiende. O sea, yo tengo que pagar lo que dice ahí. Sin embargo, algo muy importante es una información bastante fresca. Todos, incluyendo ustedes, yo me acuerdo que no tienen una semana que se enteraron de esa información. Hace par de días. Hace par de días. Así también nosotros. Entonces, a raíz de eso, Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, hizo un comunicado y expresó el rechazo a esto. Y tenemos aún la esperanza de que eso se eche para atrás. Inclusive, no hay un comercio. Estoy hablando de los comercios afines y afiliados a las asociaciones. No lo compren. Déjenlo de tener. No lo estamos aplicando. Obviamente no se ha comprado tampoco. Pero no ha habido alza todavía. Y el consumidor, en este momento, a pesar de que ayer se inició a cobrar el ITV a partir de las empresas productoras, el comercio no ha comprado, pero tampoco lo está aplicando. Estamos a la espera de eso. Y a raíz de eso, vamos a esperar los próximos días. ¿Qué resultado tenemos? Y ahí vamos a tomar una postura un poquito más definida. Porque lo correcto sería que el consumidor deje de comprarlo. Ay, ñe, ñe. Y se le quede. Lo correcto sería que los comerciantes le exijan al gobierno que desmonte eso. No, porque ellos simplemente son revendedores. Y se está haciendo. Pero también el consumidor, tenemos que aprender a ser consumidores conscientes. Cuando aquí se juega con la comida, la comida del pueblo, de nosotros, no es verdad que se le puede permitir a ningún gobierno, ningún gobierno, por más autoridad que tenga, por más necesidad que tenga. Usted tiene muchísimas cosas por donde está buscando dinero, como la gasolina, el anticipo. Coño, si el anticipo, cuánto, cuánto. ¿Eh? Son mucho el dinero. No estamos ganando la diferencia del petróleo, no estamos ganando la diferencia de toda la vaina. Y también siguen a la comida. ¿Qué hacer con los precios de la comida, que están muy altos? Bueno, los precios de la... Hay muchas alternativas. Hay diferentes tipos de jamones. Hay... Ah, pero... Ah, espera, espera. A usted que le gusta mucho, ¿eh? Usted dice que hay diferentes tipos de jamones. Es decir, usted me está diciendo que... Pero no hay ningún jamón que venga sin Itebi. Pero me está bajando, en ese caso, y está muy bien la propuesta, pero está bajando la calidad de vida del dominicano. Yo propongo que lo dejemos de consumir un tiempecito, como pasó en Puerto Rico, con los pollos. Por un centavo o dos centavos, tuvieron que tirar el pollo y enterrar el pollo. Soriano, ¿qué hacer con los precios? Hay alternativas. Sin bajarle la calidad, por favor. No, no, sin bajarle la calidad. Hay diferentes marcas, hay diferentes marcas, pero si Francia... Menos harina, Mari. Si Francia opta por no comer jamón, bueno... No hace tiempo, más de 20 años. A mí no me afecta. Bueno, está alto. Pero tengo que comprarlo para mi familia. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces hay que buscar alternativas. El salami todavía está exento. Esperemos que no se vayan a inventar otra cuestión, otra resolución. Bueno, si aumentan el salami, hay un candidato que se va a sentir muy mal. ¿Cuál es eso? Un precandidato. ¿Cuál es eso? Yo te digo en la pauta. Ah, sí, en la pintura. ¿Tú no has visto el video de candidato que va a comer fritos verdes? ¿Qué vale, qué vale? Con sanchichón. No, se le embromó el tema de la campaña. Bueno, bueno. Bueno. Mira, hay una pregunta obligada y es el hecho de que en el último movimiento huelgario que se hizo en San Francisco de Marcoli del Comercio, yo decía aquí, cantó como gallo y puso como gallina, porque al final se envalentonaron y dijeron, nosotros vamos a abrir por encima de todo y demandaron un comunicado. y finalmente se arrancó el mundo. Ok. Muy bien. ¿Qué opinión te merece a ti como joven empresario esa actitud? Voy a volver al principio de la entrevista en lo que yo dije, en lo que yo informé, y es que el comercio siempre ha tenido una postura y no la ha variado. La diferencia que hubo con este pasado paro bolgario es que los diferentes sectores del comercio, emprendedores nuevos, comerciantes que ni siquiera, que son nuevos y que no todavía pertenecen a las instituciones, se acercaron y expresaron, nos expresaron que necesitábamos abrir las puertas, de que necesitábamos avanzar porque no era posible un paro bolgario en el mes pasado y otro en este. Ahora bien, el comercio emitió a través de la Unión de Comerciantes y Empresarios que la preside mi padre, Felimonio Rafael Soriano, un comunicado en el que no se le exige ni se le obliga al comercio a abrir, sino de que por las situaciones antes descritas nos veremos en la obligación de abrir. O sea, que tenemos la intención, esa es la palabra, algo así no recuerdo textualmente, pero el comunicado informa de que se tiene la necesidad de abrir las puertas y trabajar de manera normal. No se está enfrentando a ningún grupo. Y efectivamente, en este pasado paro bolgario, los comercios, surtidoras, almacenes que estuvieron alrededor del mercado, en esa zona, trabajaron prácticamente de manera normal en la mañana del día de la huelga. Trabajaron normal, en un 90% estuvo abierto. Sabemos que el resto de las áreas, de sectores de San Francisco de Macorís estuvo abierto solamente un 30%. En una huelga normal, siempre está abierto un 10% y en el mercado un 30%. Sin embargo, ahora se abrió un poco más. Obviamente que las cámaras enfocan el grueso que son los comercios que están cerrados. Hay situaciones por las cuales muchos comerciantes que tenían el deseo de abrir, no pudieron abrir. Está primero el hecho de que muchos empleados que viven en la zona norte no pudieron bajar por diferentes obstáculos, bloqueos, diferentes situaciones. Y comerciantes con poco empleado no van a abrir las puertas. Hubo otro caso, y es que un amigo comerciante, un productor lácteo, de la parada Marilisi, salida a Bellatapia, sufrió un atraco por parte de ocho encapuchados. Gracias a Dios, no llevaron grandes cosas materiales, ni hubo ningún tipo de pérdida ni daño físico, gracias a Dios. Pero sí hubo mucho susto en esa parte y eso corrió y muchos comerciantes se atemorizaron y cerraron las puertas. Otros ya viendo las 10 de la mañana y viendo que hubo poca afluencia de personas, pues cerraron las puertas. Sin embargo, ha sido un avance el hecho de que muchos comercios en el área, como dije, de alrededor del mercado trabajaron de manera normal en la mañana, inclusive recibiendo muchos consumidores y pequeños comerciantes que fueron a surtirse. Entonces, yo creo que es el inicio de un fin, no se va a cambiar de la noche a la mañana, vuelvo y lo repito. Nosotros no estamos en contra de los grupos populares, estamos en contra de un método, de una cultura de 50 años. Eso es un error, lo que tú acabas de decir y te voy a explicar por qué. Desde el punto de vista filosófico, no estar en contra de los grupos que lo adversan a ustedes de alguna manera es romper con la dialéctica. El mundo, la vida, es la oposición y lucha de contrarios. Y de la oposición y lucha de contrarios surgen los resultados de las cosas. Entonces, por eso no comparto esa opinión tuya. Pero oye lo que dice... Yo me perdí ahí. Tú sentiste que fue un trabalén. No, 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 no. Permítame aclarar algo. Exacto. Aclarar algo. Aclarar algo. Aclarar algo. Yo no entendí nada. ¿Me entendí? Francis lo dijo muy claro y usted lo ha dicho, necesitamos unidad. Claro. Obviamente que nosotros evidentemente necesitamos del pueblo de San Francisco de Macorís. Hay... Sabemos de que dentro de muchos grupos hay personas que nunca van a poder adherirse. Pero sí necesitamos, sí necesitamos de algunas personas que se puedan unir para San Francisco de Macorís y para avanzar en el desarrollo. Cuando yo digo de que no estamos en contra de un grupo es porque no queremos enfrentar a nadie de una manera directa. Y Amado tiene su filosofía y la tiene muy clara. Pero nosotros lo que estamos buscando es romper con un método. Y yo creo que cuando tenemos una cultura de 50 años en un preciso momento como este que es importante, yo creo que el cambio debe de irse dando. Pero no podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Porque los intereses de ustedes y los intereses de los grupos populares que convocan a Cuba no son los mismos. Eso quiere decir que la lucha es necesaria, y el enfrentamiento es necesario. Pero ellos pudieran asumir también ya una parte más activa y decir, por ejemplo, los propios comerciantes pudieran llamar a un paro comercial un día. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a pararle el pueblo completo y en vez de que se queme en goma vamos a jugar pelotas en las calles, ¿verdad? Claro, permitiendo el tránsito. La vida misma la vida misma es dialéctica, la vida misma es dialéctica, es un enfrentamiento constante, es el choque constante. Así es. Decía un amigo que tengo, bueno, que estuve, que falleció, los que choca mucho dejan de chocar, chocando. Pero tú estás justificando que ellos se han enfrentado. No, 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 que se enfrenten. O sea, el comercio tiene obligatoriamente que plantarse y si no, vamos a seguir con ese juicio. Lo que pasa es que Ale es un muchacho formado por un hombre que lo convirtió básicamente en un hombre con un carácter, una dama. Tú eres un muchacho excelente en ese trato, en ese manejo y lo que... Pero, pero de alguna manera el comercio necesita una posición definida y definitiva para poder evitar esta situación que se nos viene dando cada momento. Es cuestión de plantearse en la mesa como comercio. ¿Qué cosas se requiere en San Francisco de Macorís que permita que el comercio tenga un desarrollo partiendo de la calidad de vida de su gente? Exactamente. Es decir, que cuando tú planteas un plan, una situación pensado en la gente, no es solamente en lo comercial porque lo otro viene por añadidura en la medida que una población mejora, hay más consumo. Que cuando la gente vaya al hospital encuentre el radiólogo que casi nunca está ahí, que no haya una sola silla de ruedas, un solo camillero, o que no haya seguridad, o que no falta... Un mensaje al final, Alex. Bueno, definitivamente yo creo que nosotros estamos comenzando a ver diferentes grupos que se están expresando. Estamos viendo como muchos sectores que no han estado, que se han mantenido callados, han estado expresando. Y yo creo que es algo que por el bien de San Francisco de Macorís vamos a ir logrando. yo creo que San Francisco de Macorís a partir de ahora va a estar más unido, va a estar enfrentando esa postura del método, el comercio se va a mantener bastante firme y yo creo que por el bien de San Francisco de Macorís nosotros tenemos que cambiar ese método. Confío en eso. El método de la paralización. La huelga. Efectivamente. Gracias. Confío en eso. Señores, ha estado con nosotros Alex Soriano, como ustedes han visto y ya lo han visto acá en este programa, un muchacho formado con una decencia excelsa. La verdad que te admiro y me llama la atención tu actitud. Y felicito a Rafa, mi amigo, mi compañero. ¿Sabes qué? Comencé a estudiar Derecho. Soriano. Ah, qué bien. Con nosotros, con los primeros grupos de la novedad. Pero después se dedicó a su negocio lo mejor que hice. Ja, ja, ja.